A dónde vas, qué onda, qué más botellas de cristal Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime a dónde vas, qué onda, bebé, qué más Oh, bella de cristal, siempre te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial, que no haces lo oficial Quiero serlo, baby, como la primera Tú eres una diablo, triple X, triple Z Blanqui, blanquita, como la nena del rey Quédate los días, feriado y los holidays Palan verte, toda, perdona que te joda, pero Extraño a tu lola coco así, calientita como Sinaloa Y botellas de cirug, y aunque la de nosotros se piró Todavía me hablan por Instagram cuando andas con él Pero ni que en Bunny's Moe me cae, indique Tú eres hot, baby, como el pique Pa'l carajo, to'l que nos critique Con friend, no me publique A tu nombre ya no para beber La vida sin ti no me pare joder Que antes de que vuelva a salir el sol, solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿Qué onda, qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Solo dime dónde vas, qué onda, bebé, que más botellas de cristal Siempre te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma ahorita, mi ex Especial, aunque no sea la oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Tú eres una diabla, triple X, triple C Tranqui, blanquita, como lana de rey Quédate dos días, feria de la holiday Aunque sea mi ex Y ahora somos tres, me diste decline Baby, ni la American Express Nudo en mi corazón, como cuando tenía tres Solito como Dr. Dre Aunque sea mi ex Y ahora somos tres ¿Quién puñata, tú te crees? Todo lo que quería, yo te lo compré Y termina solo como Dr. Dre Dime dónde vas, qué onda, qué más Botellas de cristal Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma ahorita, mi ex Especial Solo dime dónde vas, qué onda, bebé, que más Botellas de cristal Siempre te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental Estar tú misma ahorita, mi ex Especial Aunque no sea lo oficial No, 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 no No, no, no ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú, mi morrita, mi ex especial Solo dime a dónde vas, ¿qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú, mi morrita, mi ex especial Lo que no haces, lo oficial Quiero serlo, baby, como la primera vía Tú eres una diablo, triple X, triple C Blanqui, blanquita, como lana del rey Quédate los días peleados y los holidays Palan verte, todas Perdona que te jodas, pero Extraño a tu lola, Cocoa, así Calientita como Sinaloa Botellas de ciroc, y aunque la de nosotros se piró Todavía me hablas por Instagram cuando andas con él Pero ni que en Bunny's Moe me cae Indique, tú eres up, baby, como el pique Por carajo, tal que nos critique Close friend, no me publique A tu nombre yo no para beber La vida sin ti no me pare joder Que antes de que vuelva a salir el sol solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex especial Aunque no sea la oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Tú eres una diabla, triple X, triple Z Tranqui, blanquita, como lana de rey Quédate los días feriados y los holiday Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline Baby, ni la American Express Mudó en mi corazón Como cuando tenía tres Solito como Dr. Tres Aunque sea mi ex Y ahora somos tres ¿Quién puñeta tú te crees? Todo lo que quería yo te lo compré Y termina solo como Dr. Tres Dime dónde va ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex especial Solo dime dónde va ¿Qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de cristal, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú misma Rita, mi ex especial Aunque no sea la oficial Un cuartito en quien ya se ve A dónde vas, qué onda, qué más Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Solo dime a dónde vas, qué onda Bebé, qué más botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú mi morrita, mi ex especial Que no seas la oficial Quiero serlo, baby, como la primera Tú eres una diablo, triple X, triple C Blanqui, blanquita, como lana del rey Quédate en los días, feriado y los holidays Palan verte, todas Perdona que te jodas, pero Extraño a todos las cocoas, sí Calientita como Sinaloa Aquí, botellas de Ciroc Y aunque la de nosotros se piró Todavía me hablas por Instagram cuando andas con él Pero ni que en Bunny Smoke me cae Indique, tú eres up, baby, como el pique Por carajo, tal que nos critique Con Frey, no me publique A tu nombre ya no para de beber La vida sin ti no me pare de joder Que antes de que vuelva a salir el sol Solo quiero saber ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bebé, qué más botellas de cristal? Siempre te paso a buscar un cuartito en la suite El intercontinental Tú misma, Rita, mi ex Especial, aunque no sea oficial Quiero serlo, baby, como la primera vez Tú eres una diabla, triple X, triple C Tranqui, blanquita, como lana de rey Quédate los días feriados y los holidays Aunque sea mi ex Y ahora somos tres Me diste decline, baby Ni la American Express Mudo en mi corazón Como cuando tenía tres Solito como Dr. Dre Aunque sea mi ex Y ahora somos tres ¿Quién puñata tú te crees? Todo lo que quería Yo te lo compré Y terminé solo como Dr. Dre Dime dónde vas ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal Yo te paso a buscar un cuartito en la suite El intercontinental Tú misma, Rita, mi ex Especial Solo dime dónde vas ¿Qué onda? Bebé, qué más botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite El intercontinental Tú misma, Rita, mi ex Especial Aunque no sea lo oficial La verá Todavía no sea lo oficial Por eso ¿Qué onda? ¿A dónde va? Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi morrita, mi ex especial. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi morrita, mi ex especial. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi morrita, mi ex especial. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi morrita, mi ex especial. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi amor, mi amor, mi amor. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi amor, mi amor. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi amor. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi amor. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi amor, mi amor, mi amor, la styles. Yo te paso a buscar un cuartito en la suite del Intercontinental, tú mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Solo dime dónde vas, qué onda Bebé, qué más botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú, mi morrito, a mí es especial Aunque no sea el oficial Un cuartito en la suite del Intercontinental Que onda, qué más botellas de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del Intercontinental Tú, mi morrito, a mí es especial Un cuartito en la suite del Intercontinental